¿Qué es el gobierno de Canarias? Los datos que teníamos del POSEY hemos conseguido poder indemnizar a todos estos agricultores de esas pérdidas. Seguimos trabajando también con ese plan de reconstrucción sobre la lava de todas esas plataneras. Seguimos avanzando en esos trabajos y también seguimos avanzando en el trabajo de calcular las pérdidas totales, finales, de lo que son las pérdidas en el sector platanero. Como saben, el año agrícola terminará a final de agosto. A partir de ahí, con Agroseguros cerraremos todos los cálculos para poder indemnizar el total de las pérdidas en el sector platanero.